Free Fire será eliminado por la ONU, obligan a la compañía de Garena a cerrar permanentemente todos los servidores de este videojuego en el mundo. ¿Qué es lo que va a pasar con nuestras cuentas? ¿Cuándo será la fecha de este suceso? En las últimas horas, millones de jugadores tienen esta gran duda. ¿Cuál es el comunicado oficial de la Organización de las Naciones Unidas? ¿Y qué pasará relativamente y por qué está sucediendo este inconveniente? Así que hoy estaremos aclarando todo esto. Iniciamos. En las últimas horas se ha generado una gran polémica debido a que en la plataforma de videos cortos se volvió algo bastante viral. Lo que indica por acá un comunicado que dice Free Fire será eliminado en los últimos minutos debido a la ONU. La empresa de Garena pues enfrenta lo que sería un inconveniente directamente con esta organización debido a que supuestamente el juego está influyendo en que las personas hagan esto en la vida real. Así que, ¿cuál es el comunicado respecto a esta situación? Debido a que muchos jugadores tienen la gran duda de cuándo será que van a cerrar completamente los servidores de este videojuego. Y cuál es el comunicado donde la ONU expresa directamente sobre Garena Free Fire. Lo que nos indican en este video es que la ONU ha lanzado una demanda contra la empresa de Garena pidiendo que eliminen el juego. A lo que le dieron seis meses de plazo para eliminar, la empresa de Garena Free Fire no ha lanzado ningún comunicado. Lo hará en los próximos dos meses antes de eliminar completamente el juego. Muchos de ustedes dirán, ¿qué carajos tiene que ver la ONU con Free Fire, con Garena y toda esta situación que se está generando una gran polémica? En este momento vamos a visualizar lo que serían los comunicados oficiales de esta organización, donde están los comunicados de prensa del país de Colombia. Entonces, acá no vemos nada respecto a este tema. Y si nos vamos directamente, lo que sería a la plataforma de las Naciones Unidas, que está prácticamente en todos los idiomas del mundo. Podemos visualizar los comunicados de prensa, las últimas noticias. Y si bajamos, no vemos nada respecto a esta situación. Las funciones de dicha organización son las siguientes, mantener la paz y la seguridad internacional, proteger los derechos humanos, distribuir ayuda humanitaria, apoyar el desarrollo sostenible y la acción climática. Así que no tiene nada que ver con los videojuegos. Últimamente muchas personas se dejan llevar de cualquier video que hace una cuenta random y le creen, le afirman. Así que esto es una completa mentira. Hace bastantes años quieren que el juego cierre, yo no sé por qué algunos niños quesos creen en el primer video que ven y lo vuelven bastante viral. Así que esto es falso. No tiene nada que ver en el asunto la organización de las Naciones Unidas con un videojuego y nunca se va a implementar este tipo de situación. Ya que las funciones de esta organización no tienen nada que ver con regular los videojuegos. Esto ya es muy aparte y las únicas personas o entes que están encargados de regular los juegos y de cerrarlos permanentemente son los gobiernos de cada uno de nuestros países. Por ejemplo, en Colombia, si se dan de cuenta que este videojuego no conviene mucho para la sociedad o que influye en algunos actos que pueden llevar, digamos, a usar estas skins en la vida real, por decirlo así. Entonces, el gobierno puede determinar que el juego tiene que cerrar. Ya ha pasado algunos casos muy similar con algunas demandas directamente de algunos jugadores en Brasil y en India. El gobierno indio decidió completamente cerrar el juego debido a que eran bastante trucados los eventos y por ende les tocó llegar a un acuerdo directamente por la compañía. Así que, en conclusión, la ONU no tiene nada que ver con el juego y únicamente las personas que pueden llegar a tumbar este juego en cada uno de los países son nuestros gobiernos. Así que son los políticos los que deciden qué plataforma está permitida en nuestro territorio. Por ende, jueguen tranquilos que los niños quesos siempre caen en cualquier trampa. La verdad es que yo no sé por qué se dejan llevar con un comunicado falso. Así que lo que les aconsejo a todos ustedes, si quieren la veracidad de un tema que se vuelve bastante viral, únicamente créanle a su influencer favorito, al que siempre le trae información oficial respecto a estos temas. Hay bastantes creadores que hablan con seriedad y no inventan cualquier chisme para volverse viral. Hay bastantes creadores que hablan con seriedad.